Venezuela, amada mía, el Señor tu Dios ha hablado y ha dicho que te va a prosperar, que te va a bendecir, que te va a poner en gloria, porque eres la niña de los ojos de Jehová, la nueva Jerusalén, esa Sion que Yahweh está enamorado y tiene en su corazón. No importa como estés, no importa lo que estés pasando hoy en día, pero el Señor ha dicho que tu economía va a ir hacia arriba, que tu economía va a dispararse de una manera tremenda, que todo el mundo va a saber que fue Yahweh, el Dios Todopoderoso quien te bendijo. Venezuela, estás en las manos de tu Creador, estás en las manos de quien te esculpió, de quien te formó y de allí no vas a salir. Aunque vengan las tormentas, aunque vengan las pruebas, antes de que suceda todas las bendiciones y milagros que el Señor ha profetizado para ti, vendrán los juicios y serán consumados. Pero después el rostro de Jehová y de su hijo Jesucristo alumbrará sobre ti, levántate y resplandece, nación mía, porque ha llegado tu luz. Bendito sea el nombre del Señor, el Señor ha hablado Venezuela, que hay riquezas en tu tierra que no se ha conseguido, que están debajo piedras preciosas, que amas, amas, canda, la vacía. Oh Dios mío, Padre, que no ha permitido que el hombre la pueda ver, para que no se la lleve. Pero Venezuela, tú eres rica, de ti fluye leche y miel, porque vendrán de afuera todas las naciones que se burlaron, que te humillaron. Volverán nuevamente a esta tierra de bendición. Venezuela, espera en Jehová tu Dios, porque Él ha de hacerte bien, pero primero te tiene que limpiar. Aleluya, gloria a Dios.